de la ciudad de México. De nueva cuenta, el 2 a 0 en contra del equipo mexicano exhibe las carencias de un fútbol que está en crisis, que lleva años y años y años de malos resultados. ¿Quiénes son los culpables? Lo analizaremos, burro. Así es, vergonzoso, lamentable, un fútbol sin ideas, un México que no traía absolutamente nada. Pues arrancamos los especialistas en Caliente TV. Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas. México ha caído con Estados Unidos por tercera vez consecutiva en la Nations League. Primero el Tata Martino perdió la final, Diego Coca quedó eliminado en semifinales y ahora Jaime Lozano cae con una vergonzosa actuación de la selección nacional mexicana. En su primera prueba de fuego como técnico nacional, Jaime Lozano ha quedado reprobado, ha quedado exhibido, ha quedado de nueva cuenta el fútbol mexicano en crisis, en absoluta crisis de la cual no se ve, no se ve cuando vaya a salir México. Por eso hoy en Los Especialistas analizaremos a profundidad qué pasó con el equipo mexicano. Mi querido Beto García Aspe, va de volada, ¿eh? ¿Se va o se queda Jaime Lozano? ¿Qué tal, Juan? O sea, de primera. A ver, no lo sé si se vaya o se quede, pero sí es vergonzoso ver a México jugar de esta manera contra Estados Unidos, porque nos pasaron por encima, no hay manera de decir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es de los peores partidos que le he visto a México jugar contra Estados Unidos, no sólo por el marcador, o sea, el marcador fue dos a cero, nos hubieran metido cuatro o cinco, lo que tú quieras, nos quitaron la pelota, todos los rebotes los ganaban, después vienen los errores en la zona defensiva, o sea, la verdad, vi un equipo que no tiene ni pies ni cabeza y triste porque decíamos, es la primera prueba, el técnico se tardó una barbaridad en hacer movimientos, hacer cambios, entonces, la verdad que sí, triste, triste ver, pero ojo, no nada más podemos criticar a los jugadores y al cuerpo técnico y esto, porque esto viene ya de tiempo atrás, un estancamiento, una crisis y viene desde las partes de arriba, ahora están viendo ya, seguimos viendo y nos seguiremos viendo cómo Estados Unidos va creciendo y nosotros nos quedamos ahí por todas las decisiones que han tomado, entonces tenemos que ir mucho más a fondo que un partido contra Estados Unidos. Yo no sé, mi querido Ferrala, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Si vayan a confiar en la palabra proceso de la selección mexicana, para mí el proceso se acaba de romper el día de hoy. Bueno, que yo sepa, nunca ha habido un proceso como tal, los procesos van de mediano a largo plazo, México sus procesos son partido a partido, realmente, como dice Beto, esto no es de ahora, esto es la consecuencia de años y años de no respetar esos procesos, de no respetar pues el trabajo de un entrenador, porque si ya pones a un entrenador, juégatela con él. Realmente hoy al Jimmy lo vi rebasado y el equipo estadounidense superó al mexicano. De acuerdo. Rubén Omar Romano, ¿cómo estás? Buenas noches. Para ti se va o se queda, Jaime Lozano. No, se queda. Yo creo que, yo lo dije siempre, para mí la medida y lo van a medir en la Copa América. Ahí va a ser el análisis definitivo para ver si sigue ese proyecto o no sigue el proyecto. Hoy sí, lamentablemente fue un partido muy malo, la reacción que tuvo fue en base a empuje, en base a fuerza, pero no hubo idea. Creo que sí, que es uno de los peores partidos contra Estados Unidos. Ahora, Gil Alcalá, la materia prima es la misma, desde el Tata Martino, pasando por Diego Coca, ahora Jaime Lozano. Y aquí lo hemos platicado y ahorita lo podemos debatir. O sea, ¿qué jugadores más podrían estar en la selección y cuáles ya no deberían de estar? Pero tampoco el espectro es tan amplio como para pensar que van a sacar a 10 y van a meter a 10 a la selección. Me ganaste el comentario. Te lo prometo que estaba yo pensando y le sirva yo con lo que decía Beto, lo que dice Rubén, lo que dice Fer, también el burro que estábamos comentando, el partido que estábamos viendo, porque lo vimos igual que usted también en casa. Y el tema es los jugadores. Y estamos hablando de lo que estructuralmente viene en la Federación Mexicana desde hace 15, 20 años. O sea, no es un tema de hace tres semanas o hace tres años. Es un tema de hace muchos años. No hay descenso, no hay ascenso, no hay motivación. Inclusive en el arbitraje también le pega este tipo de temas. Nosotros los partidos de descenso, los partidos de ascenso, era una experiencia extraordinaria de un aprendizaje natural como para los jugadores. O sea, esa parte creo que hoy, si vemos a los jugadores que estuvieron en el terreno de juego, pues es lo que hay. No hay otra forma. Echarle toda la culpa a Jimmy Lozano o echarle todo. No, creo que hay que sentarse. Así lo dijimos hace poquito con don Tata Martino, que tenía un palmarés importante y nos eliminaron en la primera parte en el Mundial en Qatar. Lo que pasó en la Copa de Oro fue un espejismo. Jugamos la final contra Estados Unidos B o C, no sé cómo. Además fue contra Panamá, la final. La final, o sea. Estados Unidos ni llegó a la final, pero mandó al equipo alternativo. Ahí es donde tenemos que poner las bases y decir, o reestructuramos o seguiremos siendo la terraza de atrás. Ahora, el problema burro es que en dos años recibe la Copa del Mundo aquí, en tu país, una Copa del Mundo en la cual tendrías que trascender en teoría. Y de aquí a dos años a mí me queda claro que ya no hay tiempo. O sea, el tiempo ya, el reloj está en contra del equipo mexicano. A ver, como dice Rubén, a ver, ahorita no puedes, acá estamos jugando, no puedes correr ahorita allí. Espera, un momento, tranquilo. Pero nada más, a ver, la culpa, como también han dicho aquí, es de los dueños, es de arriba, los directivos. Es una vergüenza, es decir, pero tienes que dar la continuidad, por lo menos aguantarlo a la Copa América, a ver qué pasa, ¿no? Pero también los jugadores, lamentable, lamentable. Y sí, el Jimmy se convoca tardándose en hacer los cambios, pero hay que esperar, hay que, no podemos juzgar ahorita cuando el problema viene de ahí arriba y más bien es de raíz el problema, ¿no? Es como si tú hubieras un panic attack y te echas un, perdón que lo compare con esto, un ribotril, entonces te va a quitar el panic attack, pero no estás atacando de raíz el problema, ¿cuál es? Y con un psicólogo habla tus problemas que tienes para sacarlos. Aquí el problema es de raíz, dueños, ascenso, descenso, todo lo que hay atrás del fútbol, que es un cochinero. Pero a eso sumémosle que los jugadores yo los veo, hoy los viste, temerosos. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Temerosos. Hoy, hoy, hoy. A ver, pero todo. Yo no los veo temerosos. ¿Quién se salva hoy? Yo no los veo temerosos. No temerosos, Beto. A ver, yo lo que veo es que, a ver, son, hoy ya Estados Unidos es mucho mejor que nosotros. Pero, pero. Si te vas nombre, posición por posición, de los once jugadores que tuvo hoy México, contra los once que tuvo Estados Unidos, son el noventa por ciento superior el equipo estadounidense. Pero superior, te estoy hablando de superior. Hoy nos pusieron un baile terrible. Beto, Beto, y todavía. O sea, ni tocamos la pelota, nos hacían, o sea, ellos tuvieron la posesión, las llegadas, no nos metieron cuatro de milagro. Esa es la realidad. Estamos sobrepasados. Pero todo esto, lo único que te puedo decir es que no hay más jugadores. ¿Quién lo dijo? No sé si Rubén. O sea, es lo que tenemos. No vamos, no vamos, y en dos años no vas a, no van a salir jugadores si tienes a quince extranjeros, si no tienes ascenso y descenso, si no tienes competencias donde se pueda foguear y crecer los jugadores jóvenes. O sea, son muchas falencias que tenemos desde hace muchos años y son los dueños, son los federativos, que lo único que están predominando es el dinero, es el económico contra lo deportivo. Entiendo que se mete al gobierno y se los quite, carajo. No, yo no sé qué tengan que hacer. Claro que sí. Tiene que haber una federación autónoma totalmente y empezar a trabajar también los, pero también los dueños de los equipos tienen que ver que se tiene que trabajar en fuerzas básicas, pero eso ya se viene diciendo. Y con todo respeto, la selección de Qatar era 20 mil veces superior a lo que vi hoy. Y con todo respeto, Rubén, Gil, Feria, ahorita saludamos al Chato Ibarra Arán. Hoy tienes un presidente de la Liga MX que lo trajeron unos headhunters para ver si rescataba el tema de dinero y qué bonito de fútbol, no sabemos nada. Tienes un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Que vean qué hacen con el fútbol, no con el dinero. A ver, a ver, el fútbol, el dinero, qué pedo. El fútbol. Esto ya lo venimos hablando ya hace rato. Claro. Es decir, hoy tendremos que analizar lo que pasó hoy en el partido. Exacto. La realidad. Y hoy en el partido uno está acá afuera y ve las cosas diferentes. Es decir, lamentablemente yo tengo que hablar, yo estuve adentro y de afuera uno ve cosas que uno ahí adentro ve diferente. Yo creo que hoy le hizo muy mal el partido. Por eso. Lamentablemente. Tú ves, Rubén. Lo tengo que decir. Rubén, tú ves hoy a un técnico capaz de sobresalir en la Copa Ni con Guardián la hubiera sacado el empate. O sea, con lo que hizo hoy, si el parámetro va a ser la Copa América, si en la Copa América no es capaz, Jaime, de avanzar de la fase de grupos, ¿qué van a decir? Puta, córrelo. Y luego cual nuevo entrenador que lo vas a poner. Yo tengo la duda de que llega a la Copa América, no por lo de hoy. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con él. Pero a ver, si sacas a Pepa Guardiola hoy, ¿lo hubiera ganado? No, pero no pasa por ahí. Le pasa por ahí. Pero a ver, a ver. ¿Dónde es el entrenador? Hablando. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, Rubén, nos estabas dando tu lectura de Jaime hoy. ¿Cómo ves a Jaime hoy? Decías, lo vi rebasado. Yo lo vi rebasado, lo vi, a ver, tardando mucho en los cambios, no leyendo el partido como se debía. Es decir, yo creo que después pone a Romo cuando... Ah, ese que ya era. Esa es para asegurar el 12. Era para poner al piojo por un costado, de repente, el Chucky mejoró por la banda por derecha, sacó los 2-9, Orbelín atrás de los 2-9. Pero a ver, ¿por qué? ¿Qué cambio le va a haber hecho? ¿El primer tiempo cambió? No, al medio tiempo. Al medio tiempo. A ver, ¿qué tardó? Al menos dos cambios. Los dos primeros que hizo. ¿A quién lo hubieran sacado ustedes? Yo. Antuna. Antuna y al Chiquito. Chiqui Sánchez. Yo hasta él me igualé. No, yo jugué con 2-9. ¿Y por qué no se arriesgó con Quiñones? El primer tiempo, a ver si. ¿Cómo? Quiñones, ¿por qué no se arriesgó? Recibimos las cosas. Quiñones no podía estar lesionado. Ahora, a los 5 minutos sacó una gran pelota a Ochoa y hasta los 25 fue mejor el Estados Unidos. Luego se emparejo. Después lo emparejó un poquito México. Sí. Y cuando ya terminaba el partido viene ese zapatazo, que para mi punto de vista, sí, un pasito. No dio el pasito ese. El que faltaba. Pero fue un... Ochoa colabora. Eso también lo está tapando ahí. Lo está tapando, sí, pero... Ah, bueno, la bola viene de 60 metros. El recorrido de los porteros siempre. A ver, ¿se equivocó Guillermo Ochoa en los dos goles? Sí, sí, se equivocó. En los dos. No, en los dos. No, en los dos. Para mí en los dos. Más el primero, pero en los dos. Punto. ¿Se equivocó? El segundo es rápido. Tienes que recorrer y tienes que aventarte con la mano contraria. Y saca el gol sin ningún problema. Está disparando cuántos metros afuera del área grande. O sea, por el amor de Dios. No le tapa a Edson Álvarez. No, no le tapa a nadie. Que te tape demasiada distancia. La toma frontal. Hay demasiada distancia. Y el segundo gol también se lo come. Ese es más rápido. O sea, si tuvieras reacción como debe de ser, le llegas. Ya no tiene piernas. Ahora, yo nada más quiero hacer un Alcalá, irnos un poquito más para atrás. Yo no sé si Jaime Lozano, honestamente, y aquí lo hemos debatido varias veces, Beto, Rubén, si tenía las credenciales para ser seleccionador nacional de este país. O sea, realmente el trabajo de Jimmy venía con selecciones menores, con una selección que ganó una medalla de bronce, con un Necaxa que no funcionó. Es decir... Querétaro. Querétaro tampoco funcionó. A ver, decidió Juan Carlos Rodríguez porque él tomó la decisión, al margen de si los jugadores apoyaron o no, de poner a Jaime Lozano hoy como seleccionador. Hoy más que nunca, Beto Rubén... ¿Tú crees que él haya sido? Espérame. Pero hoy yo... Hoy más que nunca quedó comprobado que el técnico nacional está verde para dirigir a la selección mexicana. Por eso, y a mí esa es la duda que yo tengo, de si lo van a aguantar hasta la Copa América, porque sí lo puedes aguantar, es muy rápido el proceso que lleva. Nos pusieron un baile hoy terrible, pero dar por lo menos, ahora sí que el tiempo para jugar Copa América y con base en los resultados de Copa América, pero como tú dices, se va cortando cada vez más el tiempo. Claro. Entonces, yo creo que sí, a lo mejor sí se lo van a dar, pero si nos va mal en Copa América y tienen que hacer otro proceso, no va a alcanzar por más que llegue Guardiola, que llegue... Complican los tiempos. El que me digas, o sea, los tiempos para encontrar una selección. A lo mejor... Mira, yo me acuerdo de Brasil. ¿Se acuerdan cuando fue un desastre y entró Miguel Herrera? Y lo recuperó y tuvo un mes y medio después de conseguir el pase en Nueva Zelanda y todo esto. De repechaje. Tuvo un mes y medio y hizo jugar una selección muy bien. Entiendo que teníamos otros jugadores más jóvenes de mayor calidad. Pero fue un riesgo de todas formas. De todas formas fue un riesgo. Hoy no lo sé si nos va a alcanzar y habrá que ver. O sea, a mí me encantaría que nos fuera bien en la Copa América, pero si Estados Unidos nos puso un baile, a ver, si te enfrentas a Uruguay, hoy a Brasil... Y se va a enfrentar, ¿eh? Y sí se va a enfrentar en amistosos. Más allá de todo, el problema de hoy es que tampoco generamos nada. El equipo no generó hacia arriba. Fue, empujó, empujó, pero sin idea. Entonces, yo creo que sí. Hace falta trabajo, definitivamente. Pero, Rubén, volvemos a la máxima del seleccionador nacional. Lo que menos tiene es tiempo para trabajar. O sea, lo que menos tiempo... Pero eso son todas las selecciones, no nada más la de México. La pregunta que aquí creo que el único técnico es, Rubén, te da tiempo. No vas a tener días. O sea, ¿puede un entrenador transmitirle al jugador a través del pizarrón, de videos, de esto? Porque no lo va a tener. Jimmy no va a tener para la Copa América tiempo para trabajar. ¿Quieres que tenga 10 días, a lo mucho, para empezar ya la Copa América? O sea, dos o tres partidos amistosos que van a ser Bolivia, Uruguay y Brasil y empiezas Copa América. El técnico tiene la capacidad para poderle transmitir a un grupo, que ya se conocen muchos, tampoco es de poder tener unas bases donde les digas a los jugadores, vamos a jugar así, quiero que hagan esto, y que de repente hasta pláticas individuales el técnico muchas veces tiene, dice, a ver, yo quiero que tú hagas esto, por favor, en el terreno. Esta va a ser tu función. ¿Sí hay tiempo para jugar la Copa América? Sí hay tiempo para jugar la Copa América, por supuesto. Eso para mí es el límite para valorar al Jimmy. Más allá del tiempo. Para mí no era, a ver, ya lo dijimos muchas veces, no era el técnico para la selección. Exacto. Estaban preparándolo para que fuera el auxiliar del técnico que iba a entrar. ¿no sería bueno traer un entrenador a un auxiliar de él que es conocido con experiencia? Auxiliar de él, no. Estaba en los planes, pero no lo hicieron. Pero de repente aceptar una chamba así, güey. Si tú eres el tuca, aceptar que el Jimmy sea tu jefe, ni modo, ¿o no se puede? No, de poder sí se puede. Yo se los pongo en la mesa y saludo al chat. ¿Quién lo acepta? ¿Quién lo acepta? Yo sí veo un plan A y B para México. Guillermo Almada y André Yardín. Sí, es en serio, ¿eh? A ver, no te voy a dar un poco, Juan Carlos, por favor. Y volvemos, y tú lo sabes, y tú lo sabes, el que va a tomar la decisión de cambiar al entrenador es el dueño del Club América. Es así de fácil. No, no es así de fácil. Ah, bueno, entonces quedémonos con lo mismo. ¿A qué juega la selección mexicana? ¿A qué juega? ¿Cuáles son los dos equipos que mejor juegan en el fútbol mexicano? Sí, ¿me entiendes? A ver, no quedémonos igual, tampoco se trata de contestar eso, pero no creo que van a tomar la decisión. Ya no está para la selección nacional. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Que para mí, el América sí tiene un estilo de juego. El Pachuca sí tiene un estilo. No, yo sé que tiene el estilo de juego. ¿Qué vas a hacer si le va mal en la Copa América? A ver, vamos a decirlo, van a aguantar. Lo vas a correr y vas a poner Almada o Guayarín. Si nos va mal y ni calificamos a la siguiente ronda o nos golea algún equipo de Sudamérica, lo que quieras, ¿qué vas a hacer? Ya tienes que tener un plan. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Y yo sí creo, yo por lo menos en Almada sí. A mí me encanta Almada. Me gusta más. Y creo que desde Coca tendría que haber sido Almada. A mí me gustaba mucho y siempre lo propuse porque sabe trabajar con jóvenes, se mete, es un loco parecido a lo que hace Biel, o sea, lo que hacen algunos otros mismos. Esa sí te la compro. Son muy así. Pero a ver, ¿qué hace la federación? Pero a raíz de todo esto que estamos hablando, esto es selección nacional, pero la selección nacional es el reflejo de tu fútbol, de tu liga. Ese es el tema primordial para mí. De lo que pasa en casa, lo que pasa en casa, sale ahí. Hoy está repercusiendo todo en nuestra selección que está haciendo el recambio de jugadores, el este, el este, y no tienes. ¿Por qué? Porque no has trabajado, porque tu liga es mediocre, porque no hay ascenso. Vamos a regresar a lo mismo, pero nos hemos mantenido así ya casi 20 años. Se incrementó todo a través de la pandemia. Cuando llega la pandemia toman las decisiones de no ascenso, no descenso, es que no hay dinero, hay que ayudar a los equipos, unos para no descenderos. Que play in, que califica tres. Y aquí se vino entonces el golpazo más fuerte. Calificar 12. Yo creo que antes de hablar de otros entrenadores, el Jimmy sigue siendo el entrenador. Yo creo que hoy le quedó grande por experiencia primero, luego sí estoy de acuerdo con el burro, sí como que transmite un cierto temor o inseguridad a sus jugadores. y de plano en la cuestión táctica pues no veo yo algo definido. Hoy, por ejemplo, lo que había hecho en el partido pasado, tener siempre los extremos bien abiertos y recibir por fuera, hoy Antuna cerró demasiado, no pasó Sánchez, cerraba Chucky, no pasaba... Yo creo que ahí hubo mucho... Y eso que vimos a un público que casi existió en el partido. A ver, algo bien importante decíamos, no, es que ¿quién llega mejor? México, porque Estados Unidos se vio muy bien. A ver, sabíamos perfectamente que México-Estados Unidos es otro partido, es otro rollo. Panamá fue como un... A mí me decepcionó totalmente, no es que hiciera tanto México, jugó bien, normal y le mete y le gana. El partido que era la prueba era hoy, contra Estados Unidos, que sabemos que tienen muy buena selección ya, que tienen buenos jugadores y que no iba a ser lo que hizo el jueves, que casi queda fuera, a lo mejor el... A lo mejor el proceso para Jimmy lo mejor es que hubiera llegado a Jamaica y a lo mejor se disfaza todo. Estaríamos hablando de otra cosa. Yo sí le iba a Estados Unidos y me dio mucho gusto que ganara porque quería ver este partido. ¿Cómo estamos hoy? Ya nos dimos cuenta cómo estamos y cómo tenemos que medir porque viene una Copa América que va a ser peor y de mayor nivel. Imagínate, si te estás enfrentando a Estados Unidos y te pone un baile así... Y aquí te vas para atrás y dices, ¿cómo estuvimos en 2021 con Martino? Perdieron 3-2. ¿Cómo estuvimos en 2023 con Diego Coca? Perdieron 3-0. ¿Cómo estás hoy con Jimmy? Pierdes 2-0. No, pero en el Mundial también se han perdido 2-0 en Cincinnati con Martino. Ahora, Chato Ibarraán, buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, especialistas, pues aquí escuchando atentamente cada una de sus posturas sobre el fracaso de la selección mexicana. Y bueno, pues nada, es una cosa, ¿no? Poner en claro que los dueños no juegan fútbol, ¿no? O sea, los dueños son los que hacen el teje y maneje de las cosas que ellos se encargan de eso, papeleo, quitar cosas, ascenso, descenso, pero ellos no juegan fútbol. Ellos no metieron esta mano en vez de meter la contramano de Ochoa. Aquí la pregunta que les pongo en la mesa es, ¿el Jimmy debe sentarse hoy con los directivos de la selección y decirle, ya basta de las vacas sagradas? Basta y yo voy a hacer la selección como yo crea que tiene que estar la selección para poder ganar. Eso debería ser desde antes. ¿Vos pensás que le están armando el equipo? No. A ver, Ochoa, Ochoa, a ver, ¿es neta lo que estás diciendo de los directivos? ¿Es neta? Ellos no juegan fútbol. Ellos planean todo, los dueños de los equipos toman las decisiones, por favor. Ellos toman las decisiones y siempre tienen a un entrenador a modo, a modo, tú por más que quieras y se las lleves y dices, vamos a hacer esto. No, eso no me conviene, se hace esto. O los extranjeros, no, eso no es esto. Entonces, no me vengas a decir que no toman las decisiones, por favor, no seas iluso y no seas bruto, por el amor de Dios. Yo no dije las decisiones. Yo estoy de acuerdo. Yo lo que dije fue, no juegan, ellos no juegan, ellos no están en la cancha. Por eso, por eso, lo que se ve en la cancha es el producto de todo lo que se ve. Todo el mal del fútbol mexicano viene de raíz y de vicios. Chato, las herramientas las dan los dueños y las herramientas que tienen hoy en Selección Nacional, independientemente de la falta de capacidad tanto del entrenador como de los jugadores, las herramientas no existen. ¿Por qué? Porque los dueños no se las proveen. Con todo respeto, Alcalá Aburro, ¿tú crees que hoy, ahorita Ibar Cisniega es capaz de dar una declaración, una lectura de lo que pasó el día de hoy? Lo primero que tiene que hacer es aprender un poquito de fútbol. Por eso dice... O sea, ¿tú crees que hoy tiene la capacidad Ibar Cisniega que es el presidente de la federación? Él no tiene nada que hacer ahí. De darle una lectura al partido. Esa es la pena que se tiene que ir antes del Jimmy que se vaya ese señor. Pero espérate, a ver, ¿por qué Cisniega y la bomba? Por decir, ustedes van llegando, llevan un poco tiempo. Ah, no, no, pero ellos pusieron a Jaime Luzano. No, pero no pueden poner a Cisniega ahí, güey. ¿Qué hace ahí? No sabemos quién puso a... No, pero está bien. A ver, a lo que voy... Hoy, 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 Don Bomba e Ibar están noqueados y el refri les está contando el tiempo. Pero me tengo que ir mucho más atrás. Pero es la misma historia de siempre. O sea, esto lleva ¿cuántos años? A ver, Juan Carlos. Veinte años de mes. Veinte años. Veinte de mes. A lo mejor. Exactamente, pero porque nos hemos ido cada vez quitando cosas y haciendo la liga más mediocre y más fácil y ahora califican quince o dieciséis equipos y no hay descenso. O sea, entonces no se trabaja. No hay jóvenes que vayan surgiendo en todos los equipos que antes sí había. Surgen de medio pelo nada más. No surgen esas figuras que se pueden ir a Europa. Esa es la realidad que estamos viviendo y no se quieren dar cuenta. Ese es el reflejo que hay en Selección Nacional siempre porque no vas a vivir de ocho jugadores que juegan en Europa por el amor de Dios y que algunos ni juegan. Entonces, tienes que vivir de tu liga y México más que no somos... Ahora, yo nada más pondría nombres. Hoy, Rubén, ¿dónde está Lainez? ¿Dónde está Córdoba? ¿Dónde está Marcelo Flores? ¿De qué hablas, Juan Carlos? ¿De jugadores? ¿De jugadores? ¿De jugadores que tendrán que estar? No, ellos no tendrán que estar. Antes de lo que estás diciendo... Irving Lozano vive del gol de Irving Lozano para Alemania en el 2018. Antes de lo que estás diciendo, perdón que lo diga y yo sí me atrevo a decirlo. Hay tres personajes antes de lo que estás diciendo no tienen nada que hacer ahí. Perdón. Perdón. Cisdiega, la bomba y el señor de la primera división. ¿Qué pasa? Miquel. No mames. Está bien. Por eso... Pero Rubén, para dar este tipo de espectáculos... Ninguno de los tres sabe de fútbol. Pero para dar este tipo de espectáculos, ¿hoy dónde están esos jugadores? ¿Por qué no han podido sacar otro maldito lateral izquierdo que no sea Jesús Gallardo? Es increíble que vaya por... Y que todo mundo criticó porque Gallardo era medio. ¿Quién lo hizo lateral? Osorio. Osorio. Y todo mundo lo mató, toda la prensa lo mató. Hoy es el mejor lateral izquierdo. Es que no hay otro, Beto. Es que no hay otro. Pero a ver, un punto vital que yo creo para cambiar porque de repente nos vamos hacia todos lados. La federación tiene que ser autónoma mientras no sea autónoma y no dependa de las televisoras. O sea, no vamos a pasar nada. No va a pasar nada. Ahora, si se ponen así, que se vete al gobierno y que se lo dé a una empresa que no tenga nada que ver con televisión. Pero eso no va a pasar. Es que ahí está el problema. Y tampoco va a pasar con las televisoras que tienen el fútbol. En esto estamos de acuerdo. Pero el partido de hoy es consecuencia de todo lo que estamos platicando. Sí. Y si vuelve a jugar México con Estados Unidos... No, que ya no juegue. Sí, no, ya. Que se cambien de... Ahora. Mira, te voy a dar... Espérate. Déjame darte la alineación. Eso porque también critican. A ver, el pobre mexicano que va y paga su lana y lleva cinco hijos y ve esas mamás. Por supuesto que chifle... No lo estoy justificando porque eso también se me hace vergonzoso que chiflen y que es esa palabra que siempre nos joden. Pero a ver, ¿tú crees que no sale? Se gastan su lana en eso. Es lo que cuesta un boleto ahí. Por eso. Pero hoy a mí... A mí lo que me preocupa... Ya que no vayan a chiquita falta. O que ya no vayan a estar... Y nada más este tuit que sube la selección de Estados Unidos dos a cero. Ya se burla. Es que es el mismo de siempre. Ya se burla USO. Dos a cero viene. Es el clásico. Sí, es el dos. As it should be. Como debe de ser. Dos a cero. As it should be. Y lo aplaudo muy bien. Híjole, qué pena. Buen tuit. Si esto no le cala a los directivos del fútbol mexicano. Bueno, yo espero que sí. No, pero no, no. Lo peor que le puede pasar a un jugador No les va a calar. Por lo menos a mí es Estados Unidos. Es un clásico de CONCACAF. Pero tú crees que les va a calar. Les tiene que... O sea, tienen que ya... Y no te calan. Te están mentando la madre con ese tuit. Porque los jugadores están burlando. No se puede asegurar que están muertos hoy en el vestido. A ver. Lo que tú quieras. Finche béisbol hoy México le mete tres... Cuatro, cuatro. A ver. Mira, yo nada más y ahora vamos a la pausa. El once que perdió con Diego Coca, tres cero. Ochoa. ¿Estaba hoy de titular? Sí. Sí. Israel Reyes, no. César Montes y Víctor Guzmán. Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Edson, Chávez, Antuna, Orbelín Pineda y Henry Martín. Ese es el once que perdió. Ya sabemos que es el... Ochoa o nueve de los... Son los mismos. ¿Para qué repites si con eso no funciona? Porque no hay más. Pues dices tú que Marcelo Flores... Ah, bueno. O sea... Pues ya llévalos a la selección. Ya estás incantido. Ya cámbiale. Vamos a un corte. Yo por eso en primer tiempo... Vamos a una pausa. Primer tiempo por eso vi a Laura en América. Estaba más chingón que... Regresando las palabras de Jaime Lozano en vivo. Volvemos. ¡Gracias! 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 El tema... El tema en la selección es que hoy no quieren exhibir a los seleccionados. Ayer sale Julio González. Salieron exhibidos. Tercer portero. Bueno, pero ante la prensa no quieren que salgan a hablar. Aquí la pregunta es y que yo les digo es ¿debería de haber un régimen dentro de la selección que ponga a hablar a todos estos jugadores, a los jugadores importantes? ¿Sí o no? Claro. Chato, ¿y por qué Julio Davino no habla? Pero no, pero vayamos a otra cosa más importante. ¿Por qué no habla hoy? No, pero no. Yo digo que hay que ir a algo más importante que es lo que está pasando dentro del campo de juego. Yo veo, Rubén, una solución rápida. Es un equipo que hoy no tuvo ni idea. Yo veo dos soluciones y con todo... Idea para apretar. Y perdón que... Idea para atacar. Y perdón que insista y aunque no les guste. Yo veo dos soluciones a Alcalá, Burro, Rubén, Fernando Laraez. Mañana quitas a Jaime Lozano y pones de verdad a un entrenador como Guillermo Almada que sabes que te puede dar chamba o mañana le hablas a los clubes y le dicen, señores, Jaime Lozano me acaba de exigir microciclos de dos días a la semana o tres días a la semana. Y háganle como quieran. Si quieren, trascender en la Copa América con los jugadores que están aquí. Ya los minuteros, ya los jugadores... Con todo respeto... Yo bueno, no. ¿Sabes qué? Pero que te va a decir... Yo ya no me... Y los de Europa... Por eso... Y los de Europa... Ya dile al ridículo... Ya dile al ridículo de Luis Chávez que dejó de jugar en Rusia, por Dios. Por los que están acá a trabajar. Se dio bajo de nivel... No, es buena idea, pero... Hace rato que venimos hablando de eso. Una vez al mes, por lo menos tres días. Pero es como decirles... ¿Qué te quita? Que quiten el no descenso. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué son las escuelas que ya hay en el revijo? Estamos para corto plazo. Los martes, los martes y miércoles ya con la selección durante un mes, no sé. Y si te lastima alguien va a salir del cuello. Pero bueno, pero eso está puesto todo el plazo. ¿Qué le quieres decir a Jaime? Jaime, tu próxima convocatoria es a finales de mayo y a ver cómo te va. Escuchen, no es el hecho de traer tres días a los jugadores para matarlos físicamente y entrenar como capaz. No, es pararlos dentro de un campo de juego, es mostrarles recorrido, es mostrarles un montón de cosas. Movimientos. No hay que hacerlo físico. Entonces, eso es lo que tienen que entender. No se va a lastimar nadie. No. Ahora, mira, nos salgo un poco el mundial que viene porque la FIFA es... es... Ay, qué buenos son los de la FIFA porque son 27 mil equipos, ¿no? Sí, 48. Entonces, que es una mamá. Eso es lo que va a salvar un poquito a México, ¿no? Pero, carajo. Por eso, pero hoy lo que necesita, Beto, el fútbol mexicano son soluciones a corto plazo, ya, y deseamos ahorita dos muy claras. O tú quitas a Jaime y pones otro entrenador o pides microciclos. Tú tienes que ayudar al entrenador de alguna manera. Porque hoy lo que están haciendo es ponerle trabas al entrenador. Ya, es decir, ¿cuándo es tu próxima fecha FIFA? En mayo, para el partido contra Bolivia. Perfecto. ¿Cuántos días de trabajo va a tener? Cuatro. ¿Dónde van a estar los de la América probablemente y los de Tigres en la final o en la Conca Champions o aquí y allá los de Europa van a querer su semana de vacaciones? Santiago Jiménez se casa en mayo, jijiji, jajaja. Ese es el problema. ¿Con qué jugadores fueron a jugar contra quién fue? ¿Chile? ¿Tú crees que los dueños van a estar prestando sus jugadores? O sea, debería de ser que si quieres porque viene un mundial en México y sí ha sucedido y sucedió. Hoy es mucho más complicado por todos los torneos que tienen. Es muy difícil que los que, como dice, juegan en CONCACAF, los jugadores que están en Europa no te los van a prestar más que en fecha FIFA y olvídate. van a llegar tarde porque tú vas a jugar una Copa América en junio, ¿no? Al 16 de junio creo que empieza la Copa América, ¿no? Vas a tener, ¿cuánto quieres? 15 días. A los jugadores de Europa los vas a tener una semana antes, a lo mucho. Entonces, no vas a tener tiempo para trabajar. Si no haces los microciclos de que puedan estar por lo menos los jugadores mexicanos entrenando de lunes a miércoles, que en nuestra época nosotros lo hicimos, pero estoy hablando que es una época muy diferente. Hoy es muy difícil que te presten a los jugadores tantos, no tantos torneos que hay. ¿Y no creen ustedes que los chavos que si les dan una oportunidad se rompan la madre? Dice Lara que Marcelo Florento tiene que hacer en la selección. Espérame, espérame, chavitos que ni siquiera de nombre son, ¿tú crees que no se pueden salir a romper la madre? No, es complicado, burro. Ahora, burro, no lo hemos tocado el tema, porque no se me hace ninguna locura. Burro, ayer México perdió 4-2 con Argentina sub-23, con jugadores de primera división, con Ramón Juárez, Marcelo, con los de Pachuca, con los de Chivas, o sea, también abajo, también abajo, venimos y mal. Hace tiempo le ganábamos siempre en sub-17, le ganábamos a Argentina, le ganábamos a Brasil. Ya está Jaime Lozano, vamos a escuchar las palabras del técnico nacional después de haber sido derrotado, 2-0 y perder la gran final de la Nations League. Gracias. Máfera Alonso de TUDN. Jaime, si pudieras pedirle algo al fútbol mexicano en general, a los dueños de los clubes, a los jugadores, a los preparadores físicos, a la industria, a la prensa, para que la selección mexicana tuviera un crecimiento extra de lo que ustedes ya están haciendo, ¿cuál sería esa solicitud? Hola a todos, buenas noches, hola Mafer. Yo creo que es jugadores en las mejores ligas, esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar como en este caso mi seleccionador pero sobre todo a la selección nacional esté quien esté. Y es bien. Hola Jaime, buenas noches. Jaime, hoy como técnico de la selección mexicana pero te pregunto más como una persona que has estado ligado durante muchísimos años al fútbol mexicano, ¿a raíz de qué y a partir de cuándo se estableció una diferencia tan marcada como la que existe hoy entre el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos? Por lo menos a nivel de selecciones, ya no nos metamos tanto a nivel de clubes, son siete partidos ya en los que no le puede ganar México a Estados Unidos. Sí, me parece que es un poco en el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos, eso es lo que hace un poco la diferencia acá. Para mí es eso, porque el día a día es distinto, el estar en las mejores ligas, el competir cada fin de semana es distinto y creo que eso es a donde tenemos que apuntar como fútbol mexicano, apuntar a buscar esta internacionalización de los jugadores a edades tempranas vuelvo a decir para que podamos competir y seguir creciendo al ritmo que están haciéndolo ellos. Hola, profe John Arnold con The Athletic. Reina y Adams entró como duda para Estados Unidos con límite de los minutos que podrían jugar. ¿Tenían planeado o tenían pensado que iban a jugar? Porque obviamente terminan siendo los dos jugadores que anotaron. Sí, de Adams no tanto, Reina sí, un poco más, pero bueno, Adams, desde Leipzig lo seguimos, sabemos la clase jugador que es, sabemos que es un jugador de tener muy bien el balón, de asociarse y encima hoy pues brindó un gran gol a su selección que creo que fue lo que acabó de terminar el rumbo del partido. Entonces, sabemos, sabemos que podían, a pesar de que entraran como dices tú al final, pues son jugadores totalmente internacionales y de selección nacional. Jaime, buenas noches, Felipe Valenzuela, de 134. Sí. ¿Consideras personalmente que este es un fracaso para ti, para la selección mexicana, son tres finales, bueno, tres ediciones y no se ha logrado el objetivo? Personalmente, ¿crees que es un fracaso y qué le pedirías a la federación con más ayuda con tus jugadores? Porque es muy poco el tiempo que tienes para trabajar con ellos. Sí, es poco, pero el poco tiempo creo que lo tenemos todos, ¿no? Todos los seleccionadores tenemos el mismo tiempo, te digo, creo que en estas circunstancias el tiempo que lleves con ellos saca mucha ventaja, ¿no? El poder tenerlos de año, no te digo de concentración, porque tuvimos el mismo, Greg y yo tuvimos el mismo tiempo para prepararnos, evidentemente viene con un proceso un poco más de un mundial y de más tiempo, pero el tiempo para esta competición pues tuvimos prácticamente el mismo. ¿Cuál fue el otro, perdón, que me fui? Ah, un fracaso, bueno, siempre que no se logra algo evidentemente hay que sacar aprendizajes, hoy nos toca estar del otro lado, hace algunos meses estábamos nosotros arriba levantando una copa y nos toca estar al otro lado, evidentemente siempre queremos, siempre queremos ganar y vamos a ir a competir lo mejor posible, me parece que hoy no fue el día de nuestra selección. Por favor, recordamos una sola pregunta por periodista. Jaime, buenas noches, Carlos Rodríguez de Fox Sports. Yo quisiera preguntarte, ¿consideres que hay crisis en el fútbol mexicano que por supuesto se refleja con la selección, la mayoría de extranjeros que hay, que no hay oportunidad para jóvenes, la ascenso y no descenso y que ya se está reflejando con selección? Es que más allá de los extranjeros que podamos uno tener, yo veo una liga como la Premier que tiene más extranjeros y la liga sigue creciendo, entonces vuelvo a lo mismo, yo creo que es un poco la formación, tener mejores formadores, invertir más dinero abajo y evidentemente pues exportar. Yo veo ahí una solución, no sé si inmediata, pero viable que nos pueda dar para elevar la competencia en este tipo de enfrentamientos. Hola Jaime, por acá, Omar Villarreal, TV Azteca. El mensaje hoy en día es, bueno, la exportación y toda esta parte de los futbolistas mexicanos en Europa, pero por ejemplo, para la gente resulta un tanto contradictorio de pronto, que se quedan como suplentes, Orbelín Pineda que está en Grecia, Santi Jiménez que está en el Feyenoord, entonces de pronto a lo mejor el mensaje pues no queda tan claro porque se tienen esos jugadores allá y hoy no inician, por ejemplo, un partido importante. Sí, es un partido importante y lo sé, al final el partido anterior tampoco iniciaron y no se hablaba de esto, ahora sí se habla porque el resultado pues condiciona mucho la opinión y lo entiendo y así va a ser siempre, no es de hoy, es de siempre. Orbel entró maravillosamente bien, la vez pasada hizo un gol y hoy creo que nos dio muchas cosas y mi decisión es o mi responsabilidad es tomar decisiones y en este caso yo creo que con ellos podemos hacer un buen primer tiempo y después hay que hacer modificaciones, pero te digo, lo sé, lo sé, si hubiera salido el resultado hubiera sido otro se estaría hablando de totalmente otra cosa pero hay que reconocer que ellos fueron mejores, que ellos jugaron un gran partido, que aprovecharon sus opciones y nosotros generamos poco y nada. Jaime, buenas noches, te saluda Miguel Álvarez de High Sports, preguntarte, esta tu primera oportunidad de enfrentar a la selección de los Estados Unidos, lo mencionabas ayer, no que iba a ser tu primer partido, ¿qué es eso que termina siendo la diferencia en favor de la selección? O sea, no sé si sea calidad entonces del futbolista por lo que mencionas, porque parece que México compite por algunos momentos, que está ahí con paridad, pero finalmente el resultado y la diferencia termina siendo muy marcada para los estadounidenses. Sí, fueron mejores ellos, fueron mejores, es un poco todo, creo que hoy fueron mejores en un poco todo, en la calidad, en cómo nos presionaron, en opciones de gol, ¿qué te voy a decir? Creo que son justos ganadores el día de hoy nuevamente y bueno, para mí estas experiencias hay que aprender lo más posible y después darle la vuelta a lo también rápido y seguir adelante, que tenemos una copa también muy importante con rivales de este calibre seguramente. Y mi de este lado, Alejandro Mañanos, entendiendo y agarrando el ejemplo de Estados Unidos, de cómo el proyecto empezó hace mucho tiempo, no es de ahí. Las palabras de Jaime Lozano luego de haber sido derrotado por Estados Unidos 2 por 0, especialistas, Beto, exportar más jugadores en ligas top, mandar o enviar más futbolistas al viejo continente es una de las peticiones de Jaime Lozano o soluciones, no sé, por eso se los habla muy fácil. Es más congruente lo que dice, mandar más jugadores, ¿cómo vas a mandar jugadores si no hay para que se vayan a Europa? Primero tienes que fijarte en tu liga y eso se me hace, está repitiendo lo que dicen los directivos, yo no sé si está cuidando su trabajo. Es un entrenador, ¿sabes qué? A modo. No, deja, a ver, yo tampoco le quiero tirar a un técnico que se ha tratado de preparar y todo, pero no puede decir esto, se me hace incongruente, dice, entonces, ¿por qué no metió a Santi Jiménez hoy si tanto dice que se la está rompiendo en Holanda, ¿no? ¿Por qué carajos no lo mete? Entonces, mete a Henry, Henry está en México, Quiñones está en México y dejó en la banca también a Lozano. Y a Orbelín. Esa no es la solución que no me venga a decir estupideces con eso. O sea, no es la solución mandar más jugadores a Europa, que si se pudiera, primero tienes que trabajar, hacer los jugadores aquí en México, que se hagan figuras en México y de aquí que se puedan ir. Eso sí, pero no ahorita que esa va a ser la solución, pues entonces nos vamos a quedar en el mismo lugar toda la vida. Los jugadores no se hacen en producción. Y aparte, aparte lo que dice, a ver, le preguntan de la liga, perdón, ¿acés eso? No contestó. No, es un entrenador que no les moleste a modo. Rubén, hoy me parece que la lectura de Jaime es, hoy nos ganaron porque Estados Unidos tiene a su once titular en Europa y yo solamente tengo seis jugadores que son entre titulares y minuteros, el otro que no juega, a Santiago lo dejé en la banca. Es decir, la conclusión para mí de Jaime hoy es, Estados Unidos nos ganó, pero Jaime, te lo digo de muy buena, Jaime, te lo digo porque te estimo, te aviso que Argentina tiene todos sus jugadores en Europa, que Brasil tiene su 90% de selección en Europa y los vas a enfrentar en amistosos contra estas dos selecciones y que Ecuador tiene el grueso de sus bolistas en Europa. O sea, ¿de qué estamos hablando? La mejor pregunta fue la primera de la chica. Sí. Le dijo, ¿qué le pedirías a todos los dirigentes? Y ahí le pedías a todos los dirigentes. Era para reventar ahí. Yo como técnico, ¿qué es lo que quiero? Que dame tres días. Tres días a un mes. Les pidió que mandaran jugadores a Europa. Trabajar más en fuerza básica, pero dame tres días a mí para poder trabajar y preparar el equipo que todos queremos. Dame con los mexicanos, con los que están acá. Los de Europa, déjalos. Ya vendrán y se adaptarán, pero la mayoría de los que juegan son de acá. Entonces, dame ese microciclo. Y otra cosa que uno escucha de repente, Chato, te toca ir a estas conferencias de Miquel, de Ibar, de Juan Carlos, de decir, estamos viendo ya con la Embajada de España para que les den más rápido el pasaporte comunitario. Estamos viendo cómo mandar más jugadores a Europa. Por eso, si ese es el plan, puta, pues vamos a aguantarnos seis años. De acá que mandemos cien y ya para el dos mil treinta generar una selección de pobres europeos. Hacemos el programa desde España. ¿Y por qué no están viendo a ver, traer gente de la federación que sepa de fútbol, no ellos? Especialistas, a ver, en ese tema de poder llevar a jugadores a Europa, el tema es claro, ¿no? Un jugador mexicano al venderle a Europa les cuesta quince millones de dólares. En ese precio están tasados los jugadores mexicanos mientras que en Argentina, en Uruguay, en Brasil, se van por tres millones, por cinco millones. ¿Entonces estás justificando a Jimmy? No, no, no estoy justificando. Estoy diciendo que el representante, el directivo, tiene que bajar el precio de los mexicanos. Y subir la calidad de la exportación. ¿Qué pasó con Macías? Macías se fue por muy buena pasta a España y fracasó. Hoy, en este momento, y se las pongo ahí en la mesa para que la discutan, la pregunta es ¿a qué vamos a la Copa América? A enfrentar a equipos a selecciones con muchos jugadores en Europa. ¿A qué vamos a la Copa América? Hay que competir con este tipo de equipos, pero hay que competir con un trabajo ya serio. Si vos no trabajas seriamente, por supuesto que vas a ser ridículo, pero tenés que trabajar primero. Por supuesto. A ver, y primero, estamos en México, no me digas que por mucha pasta, o sea, por mucho dinero, güey, a número uno. Estamos en México. Segundo, a lo que voy es, a ver, yo quiero recordar cuántas Copas Américas jugamos con jugadores que el 95% estábamos en México, había dos en Europa, llegamos a la final y estuvimos a punto de ganarla. Entonces, no me vengan con estupideces de que tienen que estar en Europa. O sea, claro que ojalá, ojalá se vayan mucho más jugadores a Europa, pero para eso tienes que trabajar aquí para hacerlo y tienes que tener buenos formadores que no los tenemos. Hoy las fuerzas básicas de muchos equipos, porque me tocó vivirlo, son una porquería. La mayoría. Porque no se le invierte, porque no hay ascenso, no hay descenso. Esa es la realidad y los directivos no lo quieren ver. Que lo vean, porque si no vamos a seguir y ¿sabes por qué estoy así? Porque me pudre perder contra Estados Unidos. O sea, no lo soporto. Entonces, pero ya los directivos y los dueños de los equipos, si no, o que tiren el fútbol mexicano ya y punto. Le hicieron una muy buena pregunta al Jimmy, la primera. Y en vez de contestar, trabajar aquí, miniciclos, que me dejen en paz, que no se metan los de arriba, hay que mandar más jugadores a Europa. Pero Fer, o sea, ¿sabes que no les va a tirar los dueños? Pero Fer, Jaime salió derrotado hoy. Jaime ya salió, yo no sé si a Jaime la han de haber avisado hoy o ya le marcaron o algo por el estilo. Ahora, Rubén, nosotros mismos nos ponemos el pie y yo entiendo que es un tema que a lo mejor no podemos controlar, Beto, también un tema de, ok, no los tenemos allá, no hay producción de futbolistas y cuando los tenemos, vénganse para acá, Diego Lainez, acaba de regresar Gerardo Arteaga, Marcelo Flores, Eugenio Pisuto, es decir, jugaban, ¿qué querías que hicieron? Es lo que te sirvió, o sea, es preferible que jueguen acá en el fútbol mexicano y que se preparen. Por la falta de trabajo de mandar a jugar. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero el técnico, hoy el diagnóstico, hoy vamos a dejar mejor estar en la banca y entrenar con la gente allá que jugar acá, eso mentira. No, por eso, pero hoy el diagnóstico del técnico nacional es, como yo no tengo los mismos jugadores que tiene Estados Unidos en Europa, perdí. Ese es el diagnóstico. Ese fue su respuesta. Ese fue su respuesta. Por eso digo que no puedes... Entonces, pierde por default y dos cero. Por eso, pero es que tú como técnico nacional no puedes dar esa respuesta. Por eso, pierde por default y dos cero. ¿Qué estás diciendo de tu selección, de tus jugadores? ¿Que no sirven? Pues que no tienes para competir, entonces, ¿para qué vas a la copa? Por eso, pierde por default y dos cero. No puede contestar un técnico nacional de esa manera. Tú sabes perfectamente, Beto, que no está contestando lo que él quisiera. A mí me da la impresión que hay niña. No, es que tú ya le estás diciendo títer a Jaime Lozano. Que me levanto y voy. O sea, te faltó nada más decir que tenía un titiritero abajo moviéndole la boca, por Dios. Es una falta de respeto para el técnico. Lo viste en la conferencia de prensa, ¿lo viste? Es su pensamiento, pero no le mandan decir eso. Sí, me queda claro. No puede destorbarle a los dueños. Ahí está. Por eso, pero me queda claro. A ver, ¿tú crees que eso le hubiera contestado, por ejemplo, el mismo Tadá? No, pues claro que no. Pero yo no creo que le esté manejado ni tenga niña. No, que le tenga que decir. Lo está diciendo, no sé si de veras sea lo que piensa, no lo creo, pero está cuidando su chamba. Claro. Eso está peor. O sea, hoy me parece que el ejercicio... ¿No me habría contestado lo que dijo ahorita? No, hombre. No, me los mandan a la mierda y ahí renuncia. Yo te soy muy honesto, Rubén, y en serio, mira que estimo a Jimmy. Con estas declaraciones, yo lo que digo es, no está listo para la selección mexicana. Busquemos a alguien más. Si el entrenador me va a decir que no va a ganarle, que no va a trascender en la Copa América o en el Mundial, porque no tiene jugadores en Europa... Él llegó como un interino. Él no era el técnico para la selección. Correcto. Él iba a ser parte de un cuerpo técnico donde iba a agarrar más experiencia todavía, porque ya venía con selecciones juveniles, pero los resultados, los jugadores y la gente... Pero Rubén, pero eso ya pasó. Ahora es el técnico. Me estás preguntando. ¿Cómo es? Ya pasó. Y ahora ya no es interino. No, bueno, pero los resultados lo declararon. ¿Qué resultado? ¿La Copa de Oro? La Copa de Oro, los jugadores, a mí lo que me preocupa es esa pregunta tan importante que le hicieron para contestar qué harías, o sea, qué necesitas para que te ayude. Habla ahora o calla para... Hoy Jaime Lozano en esa pregunta deja tú el ascenso. Por eso le tiraron un centro para rematar. Pero Jaime no podía salir a decir, quiten el ascenso y regresen al ascenso y deciden si metan... Jaime hoy tenía que salir a decir, necesito unión de la Liga MX para que me dejen hacer microciclo. Trabajar. Me dejen trabajar. Y si la riego me cuelga en la cabeza y me corre. O sea, me parece... La mejor pregunta de hace muchos años que escuché a una... La hizo esta niña. Una mujer. ¿La hizo una mujer? La primera. Los demás preguntaron lo que preguntan siempre. Y lo que contestó es lo que te digo, claro, no lo puede hacer. No, está terrible. Es que necesitamos tener más jugadores. Era el momento justo. Por el amor de Dios. O sea, eso ya viene de cuánto tiempo atrás. A ver qué... Sin embargo, llevan una semana que si dijo Edson que si el otro güey se metió. Eso vale madres. La bronca esta es real y ahí está. Y ahorita la vimos. No lo que dijo Edson. Oigan, está rapidísimo Greg Belhalter en conferencia de prensa va a escuchar algunas declaraciones del técnico de los Estados Unidos que le vuelve a ganar a México. Ya está enojado. Hoy es una gran final. Los jugadores estaban enfocados. Nosotros sabíamos el tipo de juegos que íbamos a tener. Jugamos al fútbol. Les doy el crédito a los jugadores porque tuvieron una intensidad alta en la cancha. Es muy importante, especially against México. Pero all the other stuff, you know, it's our goal this whole tournament was to advance y then get a chance to play in the final y para la gente que sigue a Estados Unidos. Jeff Carlisle with ESPN. Greg, just what are your thoughts on Gio's performance tonight? And I'm curious what compelled you to run down the touchline and celebrate with him? And then you guys kind of got pelted with debris. I'm curious, you know, what you thought about that. Yeah, that was unfortunate, you know, because we want a really competitive game. We want a great atmosphere. Nosotros tuvimos un juego competitivo. Hay una gran atmósfera en el grupo. It's unsafe and someone can get hurt. But, you know, I think he had a great performance. Tuvieron un gran partido. 75 minutes and, you know, he hasn't had that much game time in a while and for him it was just a mental thing. He was determined to grind through it and power through it. He was doing really well and you see he got to the point right where we're going to take him out where he actually did cramp up and it was evident that he needed to come out. But I think all tournament long more the last two games they made a job and certainly they made a great choice giving player the tournament or player this round to Geo because I think he had a great impact in these two games. porque ha tenido un gran impacto en estos dos partidos. Doug McIntyre Fox Sports Greg, congrats on the win. What went into the decision to start Tyler knowing you'd have to take him out at halftime and, you know, how much did that goal at that moment change the match? Well, I think I was wondering about the case of Tyler Adams that he took in the middle of the time because he talked about the European team of the Moore of the Bournemouth that he only played that he only could play for 45 minutes. Sí, porque estaba el tocador. Imagínate que todavía se dieron el lujo de sacar a Tyler Adams. El tocador y mete ese gol. Oye, sí que jueguen varios mejores pero no, porque estaba Tallillo Reina por segundo partido consecutivo. La verdad que es un buen jugador. Su papá era muy buen jugador y él... El partido pasado y el pase de gol es un talento. Lo que pasa es que él tuvo un problema con el entrenador. Sí, sí, sí. Por eso estuvo un poco separadón del equipo. La primera jugada que tapa Memo la inicia con el pase a Pulisic. Guillermo Ocha tiene que ser el portero titular de México o se acabó la etapa de... Es que no, no, yo entiendo, Rubén. Yo entiendo, pero es tema, Rubén. Hoy es que el tema es a corto plazo. El tema es a corto plazo. El tema... Tenemos a la Copa América en cuatro meses. O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A ver, todo ese tema que ya hemos platicado, decía Beto que yo hablaba, lo estoy escuchando y sigo aprendiendo, pero el tema de la liga de ascenso, de no ascenso, todo ese tipo de cosas se tienen que hacer ¿qué vamos a hacer de aquí a cuatro meses? Ese es el gran problema. Por eso te digo... Vamos a llegar... Ahorita no puedes tener ascenso. Vamos a llegar contra Ecuador, contra Venezuela y contra Jamaica y no vamos a calificar. Eso sería una vergüenza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes a qué fueron los directivos al reporte trimestral de acciones? A decirles que ya les va a caer el depósito para canchas, iluminación y pantallas de los estadios, porque lo mandaron ellos, experiencia del jugador, a decirles y con todo respeto que va a haber una copa en el verano entre la Liga de Estados Unidos y la de México femenil. A eso fueron Estados Unidos, a eso fueron a que les entregaran ese reporte trimestral. Estuvieron aquí la semana pasada en el summit de la Leeds Cup. Trajeron a los directivos de MLS y de México en un summit, en un congreso de la Leeds Cup para decirles que es el torneo binacional que ahora sí va a dar millones de dólares y que por favor sean pacientes. Esas han sido las reuniones del fútbol mexicano. Yo te lo digo de muy buena fuente. El ascenso y el descenso no va a regresar en cinco años. Más después del Mundial. Fácil. Igual que la reducción de extranjeros. Entonces, necesitamos vetos, soluciones ya a corto plazo. Ah, ese es el tema. Que lo solucionen ellos. Ese es el tema. No, pero el fútbol si me dices que no va a pasar nada, no va a pasar nada, vamos a seguir haciendo lo mismo. O sea, va a seguir pasando lo mismo. Si no hacemos nada, si no va a haber ascenso y descenso, si no va a haber reducción de esto, si no va a haber mejor trabajo en fuerzas básicas y tantas cosas que tenemos que hacer. Porque eso de mandar a los extranjeros, a los mexicanos al extranjero, por favor, eso se sigue haciendo y sale uno que por ahí es de buena calidad. Pero si no trabajas, ¿cómo quieres mandar jugadores si no los tienes para mandarlos a Europa? Si no tienes ni para que vayan a la selección. Oigan, quiero que vean este video de Christian Pulisic. Así celebró Christian Pulisic, la joyita hoy que tiene el Capitán América de esta selección. Como en su momento fue Donovan. Miren nada más. Chéquelo. Oh, I didn't even notice los dos a cero. I'd like to see. Oh, I didn't even notice los dos a cero. I'd like to see. Ay, pinche viejo payaso, mamón. Si eso no le cala a los jugadores mexicanos, Beto García. Sí te cala, güey. Por supuesto que le cala. A mí me decamos. Le tiene que calar ser uno de los directivos. Te cala más lo que pasó en la cancha. Eso cala. Muriel Antuna declara al terminar el partido y hay muchas maneras de explicarlo, pero esto no termina aquí. Vamos a seguir creciendo, va a venir una. Vamos a tomar nuestra revancha y hay que estar unidos juntos. Nosotros estamos a muerte con el entrenador y con cada uno del equipo. Ahí están las declaraciones de Uriel Antuna. ¿Cómo unidos juntos? Así hablan ellos. Así hablan ellos. Unidos separados. Es gente que no estudió. Especialistas. Ellos. Especialistas, yo les tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hubo con el ingreso de Santi Jiménez que tanto se hablaba en estos días? Estaba muerta la selección. Estaba liquidado. Mentalmente la selección estaba jodida. Pues Santi entró cuando ahí van 2-0 el partido. Si entra a Haaland y a buscar algo por arriba. Mbappé tampoco. A puro esfuerzo. A los empujones como dijiste tú. Pero no, no le podemos echar. Aparte lo metió como medio con calzador. No sé. No, pero aparte yo, a ver, yo siento que tenía que ver el piojo, el piojo. Y las bandas. Está pasando por un muerto. Las bandas. Cuando ya cambió Alvarado y Sato. Cuando ya cambió al Chucky por derecha, era el piojo por izquierda. Con dos adelante. Con dos adelante. Y en vez de Romo, Pineda ahí suelto atrás de los dos nueve. Exactamente. Y mete a Romo como para asegurarle los dos. Pero desde antes. Desde antes. Desde medio tiempo tú comentabas. No después del 2-0. Desde medio tiempo tú comentaste ese cambio. Lo dijiste ahí en la mesa que estábamos tratando. Era para ir a ofender. Así como estás diciendo. No, y lo comentamos. ¿Cuánto se tardó en hacer el primer cambio? Sí, bueno. Por eso digo que de repente los unidos juntos lo hubieran sacado. De repente la tecnología y muchas cosas que se manejan. Hay que saber leer los partidos. Y a lo mejor a Jaime Lozano le ha faltado en el cuerpo técnico alguien que le ayude a leer los partidos. Lo tuvieron en Miguel de Jesús Fuentes y asistente de Robert Dantes y Volvi. Yo estoy diciendo que haya un cuate con la personalidad del carácter. Pero también yo me pongo los auxiliares tienen que ser mejor que vos. Exacto. Rodeate de gente igual. Claro. Los auxiliares tienen que ser mejor que vos. Y son japoneses. Se los he dicho lo que me dijo ya. Que no te digan lo que quieres oír. El querido Miguel Alemán Magnani que dijo rodeate de gente igual o más chingona que tú. No necesitas amigos a lo que digan todo que sí. A ver. No necesitas amigos que te digan. Claro, el gran problema es que te digan la realidad pero Rubén Beto ustedes lo saben el problema de Jaime hoy es que desconfía en algún asistente que sea más capaz que él o que sea entrenador porque va a creer que lo van a sopilotear que le va a dar la chingona de gente igual a un contrato firmado donde tú no vas a ser entrenador si sale. Claro. Pero a ver ahí es una buena pregunta. Los técnicos no les gusta que le metan gente. Estamos de acuerdo. a su cuerpo técnico o sea todos los técnicos tienen su cuerpo técnico. ¿Qué? Tú mismo llevarlos. Pero no les gusta hacerlo. Gente tuya, ¿no? Gente tuya. Gente, pero que sea... ¿Pero qué gente va a tener Jaime? Se ha dirigido al Querétaro y al Lecaxa. ¿No Beto? Se sienten amenazados. Pero Jaime ha dirigido al Querétaro y al Lecaxa. ¿Qué? Pero a ver, a mí me llamas como entrenador como dice Beto, no que me lo impongan. No. A ver, tú estás entrenador, me voy a traer de terror a Europa y los quiero aquí conmigo. Claro, claro. ¿Por qué no? Pues sí. No, bueno. Eso es que él lo traiga. Que él lo pida. El técnico lo traiga, sí. Pero si se lo quieren impongar. No, ahí está mal. Pero a ver, ¿no tiene a una persona ahí de un japonesito? Es que es su cuerpo técnico de toda la vida. Es el técnico de toda la vida de 4, 5 años. Por eso, que ese güey se va a dar yoga ahí a la condesa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Que se vaya a dar yoga a la condesa. Aquí lo ha pasado. A ver, y hay que recordar y si nos vamos más para atrás y más para atrás, aquí hubo dos situaciones muy marcadas. Cuando Guillermo Almada y Miguel Herrera estaban ya puestos para que se eligiera simplemente el entrenador y Almada llevaba la gran ventaja, de repente, pum, llegó Diego Coca de la nada y sacó de balance el fútbol mexicano y lo que tú quieras. Duró 129 días Diego Coca al frente de la selección mexicana. Llega el Jimmy de interino porque sí y Juan Carlos Rodríguez en el video dice por lo menos 10 veces interino, interino, interino y dependerá de los resultados. Todavía cuando ganara la Copa Oro, según yo, se tardaron como 60 días en nombrarlo. Es decir, no había certeza de la federación de que Jaime estaba listo, para ser el técnico nacional. Oye, a ver, una solución, este es el gran tema. Una solución, Beto, perdón, y no se burlen de mí, pero quiero saber esto. A ver, ¿qué pasa si un día toman una decisión drástica? Que haya tres entrenadores que tengan el mismo nivel, Almada, este, La Volpe y un piojo, quien sea, tres cabrones en la banca. Ya pasó. ¿Por qué? Ya pasó. A ver, contéstame, ¿por qué no? Ya pasó. Alguien tiene que llevar la voz de mando, alguien tiene que tomar la decisión final. Si no, se van a agarrar. Bueno, ya pasó. Ya pasó. Chepo de la Torre tenía a Luis Fernando Tena de asistente, a Salvador Reyes y él era el técnico. Chepo, ya pasó. ¿No te acuerdas que el Chepo lo primero que hizo fue los Olímpicos al flaco Tena? Él los dirija. Y ganó. Y luego ganó y luego se quedó con la selección porque corrieron al Chepo de la Torre. No quiero saber, no sé. Porque hay tres jefes, hay tres jefes. No, por eso, pero que se vayan a echar un café seis meses se lleven de huevos, los van a Europa. Hacer yoga también. Hacer yoga. A ver, yo les preguntaría, Rubén, Beto, ¿qué tan cimbrado vuelve a quedar el fútbol mexicano con esto? O sea, hoy en la noche ¿cuál va a ser la decisión de Juan Carlos Rodríguez? ¿Cuál va a ser la conclusión? Porque el discurso de Jaime, de la respuesta de los mexicanos en Europa, es el discurso que trae Miquel, Juan Carlos e Ibarra. Eso es lo que yo escucho y eso es lo que no me gustó. O sea, que el técnico nacional te conteste eso, la verdad, me deja decepcionado totalmente porque esa no es la solución. Claro que tienes que buscar que vayan más jugadores, pero para eso tienes que tener una liga muy competitiva de la mexicana que tiene que ser mucho más con más jugadores mexicanos porque si no, ¿cómo los mandas? ¿Cómo puedes vender a jugadores a Europa si no hay ni jugadores en muchos equipos para ir a la selección? Ah, es un proceso que no puedes contestar de esta manera. Es que esa solución no cuadra. La verdad, es una solución es a largo plazo, es una solución efímera. En la federación no hay ni departamento de visorías, los formadores no están formados y de ahí es de donde viene el origen de que logres algo o no. Porque si es al vapor jugador y por ahí se fue jugador, bien. ¿Cómo quieres mandar jugadores a Europa si no los formas? Sí pasó algo, Rubén Gil, si hay un agujero negro muy marcado desde el momento en que México es campeón del mundo sub-17 en 2005, en 2012 se gana la medalla de oro. Para los gozos olímpicos de Río, México da vergüenza en esos olímpicos. Lo rescata Jaime con ese bronce, pero hay que recordar que no clasificaron a París 20-24 hombres y mujeres. Ya en los mundiales sub-17 y sub-20 no pasa nada con México. Bueno, pero a ver, hay un cambio generacional. Estados Unidos lo sufrió, arriesgó y no fue un mundial. Hoy tenemos la fortuna de que el mundial está acá. Entonces, bueno, hoy tenemos que ver a este plazo, a dos años. No podés, más allá de que hay que ser lo que estamos hablando de las fuerzas básicas, de reformar un montón de cosas, hoy tenés que tomar soluciones para este mundial, a dos años. Sí, ya después hablar de todo. No, no, eso ahí tienes que empezar desde ahorita. Pero tienes que ver que es un paralelamente. Vamos a ir a la pausa y se lo dejo en la mesa. Y mi hija que le gusta el fútbol tiene 12 años me dice, oye papá, ¿qué dentro de 120 millones de habitantes que tiene México no hay 24? No, bueno, hoy el fútbol mexicano no los tiene. Ve la pregunta, 12 años. Sí, lo que pasa es que no hay 24. Pero hay que buscarlos, hay que trabajar, hay que formarlos. Hay que trabajar. Ese es un gran déficit que hoy en México tenemos. Hay que darle más herramientas. Por la raíz. No hay formadores. No, bueno, eso olvídalo. O no, burro, hay que formar formadores. Sí, sí hay formadores. Seguimos traciendo gente de España. Ah, hoy para mí hay una gran conclusión y yo se los dejo en la mesa, vamos a una pausa. ¿Por qué empezamos a promover el margen de cine? México, después de lo que mostró hoy contra Estados Unidos, va a pasar una vergonzosa Copa América. Así como decíamos con Martino que no iban a clasificar a la siguiente ronda, que ese mundial es un fracaso. Así como decimos que un partido es diferente a otro, ya terminó esto y bueno, hay un tiempo para trabajar y esperar. siete partidos consecutivos que México no le hagan a Estados Unidos. Por cierto, ahí está el mesero que si paga los alambres, me tragaste. Ven, vas a cobrar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú sí lo hiciste? Terriblemente. ¿Tú me atiriciendo? Me dejaste solo con Fernando Platas por irte a hacer tus necesidades terribles. Porque me está dando el portazo de la rata. Oye, Anto y Barrarán estamos contigo. ¿Quieres llegar a los 10 mil? Vamos a empezar con chistes, papá, de la selección. Los memes. A ver, les pregunto esto. Así como lo que platicaban de Miguel Herrera en 2014, que prácticamente la base era el Club América. Hoy, para esta Copa América, sería bueno que la base de la selección sea América, que juega muy bien, y Monterrey, que juega muy bien. ¿Pero qué? ¿América con siete extranjeros? ¿Con ocho extranjeros? No, no. Hay que naturalizar a siete, cabrón. Me refiero a los mexicanos. O sea, podrías usar a Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, en tu delantera. Por Dios, Chato, Kevin Álvarez, no juegan en las canicas en el América. Pero bueno, es mejor que Jorge Sánchez. O el Unión de Curtidores de tercera, ¿no? Oigan, ya casi nos tenemos que despedir, y esto sí, otra vez. ¿Pero por qué? Qué vergüenza el grito de puto, otra vez. Perdón, ¿eh? A ver. O sea, qué vergüenza, qué falta de protocolo. No, explícanos. ¿Por qué el árbitro no pito? O sea, ¿qué no tiene pantalones el árbitro o qué? No, no. Que lo pite, hombre, que acaba el partido. Sacabas el pito y parabas el pito. Y llevamos el pito a la boca. Oye, lo detuvo en tiempo de compensación. No, pero a ver, hay que dejarle claro a la gente que no es el árbitro. Ahí tienes un comisario de la CONCACAF. O sea, entonces el árbitro sí es un títere. No, el árbitro está para dirigir 90 minutos las reglas de juego dentro del 705 por 68. Y las 17 ya está matando a aquel cabrón. Ya se fue. Tómale, tómale ahí, ya se fue, se enojó. Vamos con el chato. Vamos con el chato. Chato, adelante. Chato, ¿qué opinas? Chato, ¿qué opinas? Chato, tu opinión. Chato. 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 Muy bueno. ¿A dónde se fue? Se estaba cagando. Se dio un torsón. ¿Qué viene el chato? Ahí viene el chato. Ahí viene el chato. Ahí viene el chato. Para eso, rey, tijones. Güey, mandamos a tele, manzanilla. A ver. Perdón, perdón. Es que fui a ver unas cosas con el productor de las conferencias. Pero no, pues aquí estamos. Ya regresó. Aquí estamos. Oye, oye, qué vergüenza alcalá lo del grito. O sea, a ver. Ya, para terminar. Lo del grito o lo del chato. El grito. El grito lo hizo bien el árbitro. Oye, este güey está llorando o ya regresó a fumar y a chupar. No, no, no. Está llorando. Está llorando de risa. Dice, esto nunca lo había visto. Lo del chato. Esto es divertido. No es Fox. No es la última palabra. Esas mamadas. Aquí están. Pero tampoco es para llorar, ¿no? La selección sí es para llorar. Güey, vean. Jamás ha visto a Rubén o Marroba Llorando de risa. Chéquenlo. Esto es rating. Quería cinco mil. Ahí están, papá. Ahí están. Está llorando de tristeza. Es que también apóyennos. Oye, si perdió México, pues ya. Oiga. Mira, cierra. Como dice por ahí, si ya la traes dentro, pues ya muévete. Mira, Burro. Burro, te tengo una propuesta. Si alguien dona ahorita dinero en nuestra transmisión de YouTube, nos quedamos. Te quedas solo, cabrón. Ya me voy. Espérate tú, cabrón. Ya me voy. ¿Tienes billete? Van a pagar más. Ya me voy. Y acuérdate que ganamos. Nosotros ganamos por centena de gente conectada. El chato ya se había ido. El chato estaba en el estacionamiento. Y lo mandaron a traer al pentejo. Mira, mira. Les tengo una pregunta. Y si para, traes penales. ¿Eh, bocha? Ese pregunta es que, cabrón. Oye, Alcalá. Ya no. No, ya. No va a parar el grito. No, la verdad que lo hizo muy bien el árbitro. Así es el protocolo arbitral de FIFA. Y el último que tiene la... La última palabra. Para detener el juego es el comisario de Concacapa. El árbitro está para su... Tú ganas tus... Ahí no voy a burlar porque son nuestros hermanos mexicanos que vienen ahí que no ganan a lo mejor mucho lana y que compran cuatro o cinco boletos para ver... Lo que más te gusta es que es el fútbol con tus hijos, tu familia. Gastas cuatro o cinco boletos en la IT Antiques, un lugar caro, que metes un hot dog, un refresco, una chela. Es carísimo. ¿Y ves eso? Digo, no se justifica con el grito, ojo. ¿Y sabes qué? No se justifica el grito. Se va a hacer lamentable el grito. Se toman varias chelas. No mames. Ya salen medio enojados. Llegan a la casa. Amagan a la señora. No, pero... Espérate. Oye. Oye. Como dice López Orica. Oye, como dice López Orica. Tómame, como dice López Orica. Bueno... ¡Switchame, cabrón! ¡Acá! ¡Acá! ¡Switchame! Buenas tardes. Hasta la vista. Con eso que acabas de decir. Es lo más grande. Es caso de la vida real. La grima sin risa. Te voy a decir la pide a la López Orica. Pero espérame. ¿Qué hizo? Ahora sí como dice López Orica. Gracias. Buenas noches. Aquí sí hay un punto que la federación ya necesita analizar. Esto es el reflejo de lo que va a pasar en el mundial. En el mundial va a haber una gran cantidad de mexicanos ahí gritando esto. En la Copa América. En la Copa América. En la Copa América otra vez. En los partidos de despreparación. Va a haber un castigo ejemplar para México. Te lo digo. ¿Pero qué es ejemplar? Ah, bueno. Que les van a cobrar las 4 mil libras esterrinas. Ya se les ha cobrado económicamente y no ha dado resultados. Va a haber alguna cosa que jueguen sin público. Es que este huevo está pendiente. Señores, por faltos de garantía se va a voy. No, 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 no. Véngate, no. Véngate, no, no. Déjanos a... No, voy a amadrear a la señora. Voy a amadrear. Nada más. Ya le salieron a mí la verdad. Dice que va a amadrear a la señora. ¿Quién va a amadrear? ¿Quién va a amadrear? Amadrear. Amadrear. ¿Quién va a amadrear? ¿Quién va a amadrear? ¿Quién va a amadrear? ¿Quién va a amadrear? Ahí juegue bien el fútbol. Ahí se calla. Si hubieran ganado 2-0 hoy, no hubieras escuchado el grito. A ver, el grito, primero, es muy complicado porque es cuando la gente se enoja. Ya pasó acá también. Cuando la gente está molesta. Es una parte de rebeldía en contra del equipo. Lo hacen a propósito. Localmente ha pasado. Para joder. Eso de que las cervezas se las toman desde antes. ¡Papá! Están allá afuera. Afuera del estadio. Todo el mundo afuera del estadio. Ya entran bien y todo al estadio. Y obviamente que la gente está feliz. Pero es lógico. Una persona de Estados Unidos, ahí de los compatriotas. A ver si ya puedo. Que los corran esos dos. Apágales el micrófono. Apágales el micrófono. Yo no sé en serio quién va a actuar contra el grito ya. No, es que… Ya lo veo. Veo a México otra vez contra la pared. No, pero como dice. Después de varias cosas. Enojado. Antes de lo que dije yo. Sí, están ya queriendo expresar su enojo, su malestar ante lo que están viendo. La frustración. La frustración de que otra vez… Aparte siempre lo más complicado es con Estados Unidos. Es una frustración. Porque te digo que es la rivalidad. Ellos viven allá. Se burlan de ellos. Mañana para ellos es un día terrible. Algunos ni van a trabajar porque todos se burlan de ellos. Es complicado. Por eso sacan esa frustración. Va a ser imposible. Porque aparte en realidad ese grito, te digo, yo sé que lo toman como un fóbico. Pero es un grito que a la gente en México se le sale. O sea, que es normal y que no… Se les va a acabar un día la gallina de los huevos. Se va a acabar la gallina de los huevos. No, esa no se acaba. La selección. La coca ya había pasado. En Las Vegas no metieron gente. En Las Vegas. Contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Ojalá que se tomen decisiones importantes en el fútbol mexicano. Porque pasó lo de Qatar y hasta el momento no ha habido nada. Pues ya nos vamos. Hoy la conclusión del técnico nacional mexicano de Jaime Lozano es cuando tengamos más jugadores en Europa, podrá ganarle a Estados Unidos. Alcalá, gracias. Contra igual, gracias. Una disculpa. Fernando Lara, gracias. 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 Pásenla bien. El Burro Barranqui, Chato Ibarraen. Soy Zúñiga. Mañana a las 8 de la mañana. Lo esperamos aquí en Caliente Televisión. Gracias. 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 Gracias.